¡Hola! Soy Bob el tren. ¿Quieres vivir una aventura espacial? ¡Sí! Planetas muchos hay y Bob te va a guiar. Es hora de jugar en un tren espacial. Planetas muchos hay y Bob te va a guiar. Es hora de jugar en un tren espacial. Mercurio ya se ve y muy caliente está. Es muy cercano al sol. No me quiero quemar. Conmigo estás muy bien pues nada va a pasar. Nos vamos a broncear al frente y por atrás. Ya Venus puedes ver y muchas nubes hay. ¿Habrá alguien allí? ¡Vamos a preguntar! ¡Hola! ¿Hay alguien allí? Pues me parece a mí que nadie vive allí. Vamos a continuar en el tren espacial. ¿Qué es esa bola azul? ¡Esa es nuestra tierra! Mira qué lindo el mar. Qué frío va a nevar. Se vive aquí muy bien y puedes respirar. No te vas a quemar. Tampoco congelar. ¿Ahora qué vendrá? ¡Es el planeta rojo! Nos vamos a acercar. Pues debe ser hermoso. Cuarto planeta es. Vamos en la mitad. ¿Cómo se llamará? Se llama Marte. Júpiter llega ya. Enorme como ves. El más grande es. De todos los que verás. Un punto rojo hay. Y muchas lunas más. ¡El viaje sigue ya! ¡En el tren espacial! Planetas muchos hay. Y Bob te va a guiar. Es hora de jugar. En un tren espacial. Oh, qué bonito es. Un gran anillo hay. Saturno creo es. Lo vamos a rodear. Muchos anillos son. De hielo como ves. Quizá vivir aquí me haría muy feliz. Urano ya está aquí. Con tono verde azul. Pero nada verás. La culpa es del gas. Hola. ¿Qué escondes allí? Neptuno viene ahí. Es un gigante azul. Hay hielo por doquier. Y algo de agua también. Nuestros planetas son. Esos que viste ya. Hay mucho más que ver. Si vuelves a pasear. Planetas muchos hay. Y Bob te va a guiar. Es hora de jugar. En un tren espacial. ¿Te gustó? Vuelve pronto a pasear con Bob el tren. Hey, chicos. Vamos a jugar con las pinturas de colores. Elijamos un color. Ya tenemos el azul. Pintaremos el papel. Como el cielo quieres tú. Se ve tan precioso que me encanta el color azul. Solo es uno en nuestra caja de pinturas. Elijamos un color. El rojo será esta vez. Pintaremos tú y yo una rosa en el papel. Se ve tan precioso que el rojo me gusta más. Solo es uno en nuestra caja de pinturas. Elijamos un color. Ahora será el amarillo. Pintaremos una estrella. Ya verás. Será sencillo. Se ve tan precioso que ya me gusta el amarillo. Solo es uno en nuestra caja de pinturas. Elijamos un color. Esta vez será el verde. Pintaremos tú y yo un parque con mucho césped. Se ve tan precioso que el verde es mi preferido. Solo es uno en nuestra caja de pinturas. Elijamos un color. Ahora el rosa es el que toca. Pintaremos tú y yo. Pintaremos tú y yo un algodón de azúcar. Se ve tan precioso que ahora ya me gusta el rosa. Solo es uno en nuestra caja de pinturas. Elijamos un color. Esta vez será el violeta. Pintaremos tú y yo. Pintaremos tú y yo el vestido de una princesa. Se ve tan precioso que me encanta el color violeta. Solo es uno en nuestra caja de pinturas. Había diez en una cama y el más pequeño exclamó no quepó, no quepó. Así que todos se movieron y uno se cayó. ¡Nueve! ¡Nueve! Había nueve en una cama y el más pequeño exclamó no quepó, no quepó. Así que todos se movieron y uno se cayó. ¡Ocho! ¡Ocho! Había ocho en una cama y el más pequeño exclamó no quepó, no quepó. Así que todos se movieron y uno se cayó. ¡Siete! ¡Siete! Había siete en una cama y el más pequeño exclamó no quepó, no quepó. Así que todos se movieron y uno se cayó ¡Seis! ¡Seis! Había seis en una cama y el más pequeño exclamó ¡No quepo! ¡No quepo! Así que todos se movieron y uno se cayó ¡Cinco! ¡Cinco! Había cinco en una cama y el más pequeño exclamó ¡No quepo! ¡No quepo! Así que todos se movieron y uno se cayó ¡Cuatro! ¡Cuatro! Había cuatro en una cama y el más pequeño exclamó ¡No quepo! ¡No quepo! Así que todos se movieron y uno se cayó ¡Tres! ¡Tres! Había tres en una cama y el más pequeño exclamó ¡No quepo! ¡No quepo! Así que todos se movieron y uno se cayó ¡Dos! ¡Dos! Había dos en una cama y el más pequeño exclamó ¡No quepó! ¡No quepó! Así que todos se movieron y uno se cayó ¡Uno! ¡Uno! Había uno en la cama y el más pequeño exclamó ¡Buenas noches! ¡Hola niños! ¿Quieren dar un paseo de colores? ¡Pues arriba! Amarillo, amarillo, me gusta el sol Amarillo, amarillo, me gusta el sol Morado, morado, me gustan las uvas Morado, morado, me gustan las uvas Azul, azul, me gusta el cielo Azul, azul, me gusta el cielo Blanco, blanco, me gustan las nubes Blanco, blanco, me gustan las nubes Vamos a subir al tren de colores Veamos sus brillantes colores Vamos a subir al tren de colores Vamos a pasear Verde, verde, mira los árboles Verde, verde, mira los árboles Rojo, 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 mira las flores Rojo, rojo, mira las flores Anaranjado, anaranjado, mira la casa Anaranjado, 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 mira la casa Rosado, rosado, mira la puerta Rosado, rosado, mira la puerta Vamos a subir al tren de colores Veamos sus brillantes colores Vamos a subir al tren de colores Vamos a pasear Espero que hayas disfrutado el paseo de colores ¡Nos vemos pronto! Vamos a conocer palabras opuestas ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Triste! ¡Grande! ¡Pequeño! ¡Caliente! ¡Frío! ¡Frío! ¡Lejos! ¡Cerca! ¡Noche! ¡Día! ¡Bajo! ¡Alto! ¡Hola! ¡Hola! ¡Adiós! 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 ¿Quieres dar un paseo por la ciudad? ¡Sí! ¡Entonces sube a bordo! ¡Adiós! ¡Adiós! Las ruedas en el tren giran y giran giran y giran giran y giran Las ruedas en el tren giran y giran Por la ciudad El silbato en el tren hace chu 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 El silbato en el tren hace chu 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 por la ciudad El motor en el tren hace chucu 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 El motor en el tren hace chucu 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 Por la ciudad Los vagones en el tren van arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo Los vagones en el tren van arriba y abajo Por la ciudad Los vagones en el tren hacen chucu 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 Las mamás en el tren hacen shush 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 Por la ciudad Los pasajeros en el tren hacen boing 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 Los pasajeros en el tren hacen boing 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 Por la ciudad Las vías bajo el tren hacen trac 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 Las vías bajo el tren hacen trac 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 Por la ciudad ¿Te gustó Bob el tren? Pues vuelve pronto